Estamos con el secretario del municipio de Acandí, el secretario de gobierno, el doctor Félix Enrique Ramos Serrano. Qué bueno que sucedió con un tema inmigrante en el municipio de Acandí. Buenos días para todos. Sí, Jorvis, el día domingo se encontraron alrededor de 40 inmigrantes de Nepal y otros deambulando por las calles de Acandí que habían llegado, afirman ellos, de unas playas, donde los habían dejado los transportadores, los que los transportaban, que no se sabe quiénes son, porque los dejaron ahí, pues sí, se fueron. Una situación que nos pone alerta porque esta gente no puede andar así por estas regiones sin orden, sin documentación, nosotros sin saber quiénes son. Para nosotros es muy delicado porque son personas que vienen desde otros continentes, que pueden tener enfermedades, que pueden tener unas dificultades que nosotros no tenemos en el municipio y tampoco contamos con la infraestructura hospitalaria ni con los insumos necesarios para enfrentar una crisis de salud que se pueda presentar por esto. Y otros y otros aspectos que son personas que llegan en muy mal estado económico, con hambre, enfermos y que nosotros no tenemos como municipio la posibilidad económica para sostener a estas personas. Entonces ahí llevamos un llamado al gobierno nacional para ver cómo se controla un poco el cruce de estos emigrantes que vienen desde los lados de Antioquia, que cruzan por todo el país y que nosotros somos los que estamos llevando lo último que es las enfermedades y las dificultades con las que ellos llegan aquí, porque para cruzar el tapón del Darío, que es el sueño de ellos, es muy difícil desde acá.